Amigos, les habla Niceto Nolina y es para hacerles saber que ando apoyando a un niño que conocí desde tenía los 8 o los 10 años. Conozco toda su familia, desde su hermano, su mamá, su abuelito y sobrino, que lo conocí en Los Ángeles y por lo tanto es Miguel Jiménez, que es hoy grande. Por el consejo mío, por consejos míos, él decía que le gustaba tocar, quería tocar, entonces se inclinó y de ahí para acá, siempre aunque distancia vivíamos y vivimos distanciados, de todas maneras, cuando yo iba a Los Ángeles, llegaba a la casa de él, lo saludaba y hablando aquí y poco a poco él se fue integrando a la música de él mismo y se ha ido desarrollando, hasta hoy en día tiene su grupo que se llama Miguel Jiménez y su grupo Cumbia Show, por lo tanto pues yo lo he venido apoyando, repito, y lo seguiré apoyando, está autorizado el 100% de tocar mi música, lo que sea, grabar mi música también, que ya ha hecho varias grabaciones, que yo le he autorizado, con músicos míos, con los pitos míos, coristas míos que lo han acompañado. Y bueno, pues veo que va bien, ha hecho ya un CD último que está terminando, ya yo lo he escuchado, versiones que están buenas, él se defiende, es bien afinado para cantar y tiene un ritmo, es seguidor mío, está siguiendo mi ritmo, mi estilo, y por lo tanto para todos los promotores que vean esto, pues yo se los recomiendo, que no tienen por qué tener ninguna desconfianza en que porque ande tocando mi música ya va a haber problemas, no señor, pueden ustedes con confianza contratarlo, le agradecería que lo apoyen, porque yo lo ando apoyando y también es importante que los promotores les den cabida a los nuevos talentos y hay que descubrir, hay que buscar nuevas imágenes buenas, no se sabe de dónde sale un éxito de una canción o un grupo, no se sabe ni de dónde va a salir. Bueno, en este caso, lo más que les pido el favor es que lo apoyen, si pueden apoyarlo, qué bonito sería, porque es bueno ayudar al que necesita. Y en este caso yo estoy ayudándolo a Miguel Jiménez y su grupo Cumbia Show, de modo que con esto les digo que está autorizado, tiene mi absoluta autorización de tocar mi música y grabarla cuantas veces él quiera. Gracias y que viva, ojalá que tenga éxito, Miguel Jiménez y su Cumbia Show, su grupo. Que Dios le bendiga y gracias. Hasta la próxima. Y dice... Ha ha ha!